Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Así es, estamos con las maravillas. Señor, señora, yo sé que hay muchísimas de nosotras, a veces se nos juntan los pendientes y tenemos que trabajar durante horas nocturnas en nuestra casa. Y aquí hay algunos tips que le aseguro le van a funcionar. Fíjese, ahí le va la primera. Limite su consumo de cafeína, pues aunque sirve para mantenernos con una buena concentración, a la larga lo que va a hacer es que va a interrumpir el descanso cuando éste llega. Obviamente, estamos chambeando, pero traemos un buen de cafeína y así vamos a terminar. Miren, chicos, esta no les va a gustar, pero es importante. La número dos, no consuman alcohol. No consuman alcohol, de veras. Mejor, como dice la número tres, manténgase bien hidratadito. Eso es importantísimo, tomar agüita. Además, ilumine bien su zona de trabajo, que esa es otra de las buenas noticias para esto. La cinco sería, primero comienza con las actividades más monótonas. Ya sabes, las aburridas, las que dices, esas las quieres dejar hasta el último. Empiece con esas y después empiece con las más activas, porque ya es cuando ya le empieza a dar flojera y por lo menos le echa ganitas. La número seis, cuando termine sus pendientes, duerma durante el día. La número siete, alargue su siesta hora y media al día siguiente para recuperar todo lo que ya invirtió haciendo este proyecto. La número ocho sería, tome melatonina por la mañana. Obviamente tiene que consultar a su médico. La número nueve, realice ejercicios de estiramiento durante su jornada. Así, levante las manos, alce la patrulla, una para arriba, otra para abajo, estire la espalda, así. Oigan, ahora sí, señores, pongan atención. Tenemos mujeres bellas en el estudio, pero ustedes también. Es que están todos volteando para allá y nadie me ve. Oigan, si ustedes fueron fanáticos de la serie Sex and the City, como yo, le tengo una buena noticia. Es muy probable que haya una tercera parte de la película sobre Carrie Bradshaw y sus amigas. Fíjense que este rumor salió porque las actrices comenzaron a mandarse mensajitos muy sospechosos vía Twitter. Ay, ojalá, porque está buenísima y la verdad es que aunque en el final de la, este, cuando vimos la película ya se casa Carrie, pues queremos verlas otra vez ya a hora de casadas, ¿no? Digo yo o digo yo. Oigan, y hablando de compromisos, entre más caro es su anillo de compromiso, ¿qué cree? Más seguro es su divorcio. Escuche esta información que lo va a dejar con la boca abierta. De acuerdo a una investigación de los profesores de economía de la Universidad de Emory, concluyeron que, fíjense, los hombres que gastaron de 2.000 a 4.000 dólares, así como tú, Cristian, que te gastaste a la nota, en anillos de compromiso, fueron 1.3 veces más propensos a terminar divorciados que los hombres que pasaron de 500 a 2.000 pesos, así como mi César, que es pobrecito y de familia numerosa. Las mujeres que recibieron los anillos de compromiso caros también experimentaron mayores tasas de divorcio, ¿qué les parece? Y también hay otra información que salió buenísima, las mujeres cuyas bodas gastaron, ya saben, a las que quieren gastarse en todo, dejan la casa, tiran la casa por la ventana y que les costaron de 20.000 dólares, así más o menos, pues más, ellas serán el 3% más propensas a terminar divorciadas. Así que tengan cuidado porque si gastaron esas lanototototas 20.000 dólares, al ratito van a estar bien divorciadotas, mejor gaste poquito, ahorre, mejor gaste de 5.000 a 10.000 pesitos porque de acuerdo con el NOT, que es este medio de comunicación, fíjense que esta boda en los Estados Unidos también puede ser de 30.000 dólares si usted gasta 30.000 dólares y piensa en deudarse o pedir dinero a favores de lujo, ya sabe, así de que oye quiere una fiesta con el guapachoso, con la... No, 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 está usted cerca del divorcio, así que mejor gaste poquito, gácese ahí en la esquinita, junte a sus verdades, a los compadres y véngase para acá, echamos el chupirul y ya, no, para que no nos divorciemos, Cristian. Oiga, fíjese que vamos a pasar una buena noticia, la mexicana Alejandra Ancheita recibe premio Internacional de Derechos Humanos, el premio Martin Enels y Alejandra es la fundadora y directora de PRODECEC, que es una organización no gubernamental que trabaja para proteger a los inmigrantes y comunidades indígenas frente a compañías que explotan los recursos mineros energéticos localizados en sus tierras en México. Muchísimas felicidades a nuestra bella mexicana. Y vamos a seguir con buena información, con un homenaje a México y sus tradiciones, así fue calificada la cinta animada del libro de la vida del productor Guillermo del Toro y el director Jorge Gutiérrez, la cual se estrenará a nivel nacional el próximo 16 de octubre. El director ha contado que le tomó más de 15 años que creyeran en su proyecto. Oigan, 15 años, todavía tengo 15 años para ser famosa, muchachos. Oigan las que están, pero miren, así están del otro lado de la suya. Seguimos. Así es. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.